Vale, ya está, grabando Bienvenidos Dragon Sun Eso solo fue Que te cambiaron los antiguos materiales por los nuevos Ah, vale, entonces me dieron 800 mensajes De esos, ¿no? Vale, había coders Pero no sé si te servirán, yo que sé Dímelo por si acaso, nunca se sabe Hay que aprovechar A ver Eh, cosa que iba a hacer yo Raven Club, a ver Esto seguro que ya ni funciona Ni nada, pero vamos Ah, reservado Dragon Court ¿Te imaginas que funcionan? Canjeado, más cosas Hostia, si me van dando Todo esto, yo ya me dedico en un cantalocientes, eh Voy a cogerme un chocolate Amazing, desde luego No sé cuándo son estos códigos Pero el caso es que funcionan, que es lo importante Chicos y chicas Si podéis compartir por ahí el directillo En vuestros clanes, entre vuestros amiguetes Etcétera, etcétera Os lo agradezco Yo voy a hacerme a mí Aquí un combinado De chocolate con Con plátano Bastante interesante Un placer bucal Que me voy a hacer ahora mismo Si soy capaz de sacar el puto chocolate Porque es que están Incrustados en el puto plástico Dios, ya está ¿Veis? Un corazón de chocolate Con un plátano Ahora Para adentro Esto, no sé por qué lo hago Pero es que me gusta El sabor del chocolate con plátano Yo sé Coño Están un poco duros Confirmamos Marchingón Coño, que sí que funcionaba Te prometo que pensaba Que era de coña Tío, lo es Marchingón Ah, Dios Pues me lo has reservado, tío Cállate Que casi me ha tragado Con el plátano Joder Pensaba que me lo estabas diciendo De coña Marchingón Cointastic Vamos a ver ¿Qué estamos probando? ¿Todos los códigos que han dado Durante el último año? Cointastic Usar código Ay, güey Me lo dieron tan bien No nos han puesto fecha Esto, eh Ay, que tal todos A ver Es increíble Vale Eh ¿Con esto qué compensaba? ¿Vender? ¿O Fundís? Seguía compensando vender, ¿no? Sharkon's Legacy Joder, tío Tiene pinta de que ha sido Hace tiempo, eh No sé por qué Tiene pinta A ver Sharkon's Legacy Oh, qué pena Este no A lo mejor es Sharkon Sin la S Sharkon Legacy No Bueno No pasa nada A lo mejor era Estirar demasiado Ahora Ahora miramos a ver Qué lo queda todo eso Vale Eh Vamos entonces A vender todo esto Eh Mali Ah No Ese no Ese es para hacer hilos Ya está Disculpad Vete metiendo Y Y hacemos Un grupo Amazing Vale Todo eso se queda ¿Por qué me han cambiado También El inventario? Porque antes no lo he tenido Así, ¿no? O es cosa mía No Ese no Creo que antes tenía las joyas Al final Más que nada la colocación No es otra cosa Porque lo que hay dentro Lo conozco Basura Que es lo que tenía antes Ok Pongamos todo esto por aquí A ver Llevarme a esos sitios En los que decís Que sí que caen runas Deshilo a los mantos Vaya yo Te activo la visualización avanzada El equipamiento Que tampoco la tengo activada ¿Verdad? Claro que no Porque acabo de instalar el juego Entonces Cesao Ponle el cesao Tío Creo que se lo puede permitir La 30-70 La calidad alta también Ahora es cuando empieza a ir Como el orto O sea Porque Porque a Dragon's Le da igual La tarjeta gráfica Que tengas A ver Efectos de equipamiento Todos tal Todo eso está bien Vale Y ahora por aquí Vista Avanzada Vista Avanzada Ok Listo Ya he arreglado lo de la gráfica Hombre Entiendo que lo han arreglado Entiendo que lo han arreglado Vamos O sea Era una cosa que era Bastante obvia Que lo tenían que arreglar En esa Mostrar puntos de vida Dale sí A ver ¿En dónde? A ver Muestra tu nombre Están Ordenar inventario por página Indicador de latencia Indicador de latencia Siempre me suele gustar Tengo que runes otra vez Me da un soponcio No Runar no Lo que digáis A mí me da igual Pues estupendo Que lo pueda poner todo en alta A mí me ilusiona El tema ese De que funcione todo Vale Autoequipar esencias No Visualizar el tiempo de recarga Todo Mostrar puntos de vida Sí Vale Eso es lo que decíais Ok ok Ya está Ya está Perfecto Thank you Vale Seguro los que estáis por ahí No está todavía Siguiendo el canal Y le apetece Adelante Eh Inclemente Lo más seguro es que no pueda No sé por qué Oye ¿Por qué no estáis en amigos? ¿Qué ha pasado? Zona del templo en inclemente Venga Vamos a ver Zona del templo en inclemente ¿Por qué no me quieres? No O sea Que no he tocado nada O sea Que vamos Que conforme deje el juego Ahí se quedó De hecho Está por aquí todo el mundo Y todo ok ¿No? Vale Vamos a ver Zona del templo Viajes gratuitos a todas las rocas del peregrino Activadas Pero eso con el premium ¿No? Porque como no tengo afiliación premium Lo mismo Como lo que viene siendo Una rica poronga A ver Zona del templo En inclemente Inclemente Entrar Viajar 50 monedas de oro Pero por favor O sea Que voy En Primera clase O sea No me jodas Vale bueno Estamos aquí Bueno aquí es donde yo me tengo que esconder Mientras que vosotros matáis ¿No? Uh Las recompensas ¿Qué me han dado? Bastón furibundo de dragán Ojo cuidado Que lo mismo me mejora Vale Cosas Que tenemos por aquí Uh 5000 de experiencia Bolsas de gemas Bases Vale 10.000 más de sabiduría antigua Más runas Y monedas de este señor Que Igual No me hagan mucho caso Pero puede ser Que esto haya salido bien El tema este De los códigos Vale vamos a ver A ver si hago yo ahora memoria Que creo que me he estado subiendo La última vez ¿Vale? Porque creo recordar Que me estaba subiendo daños ¿Verdad? ¿Daños o crítico? Ya no me acuerdo Pero Pero vamos a meterlos aquí Y ya está Más daños Daños for the win Vale Pues Let's go Cómprate el premio En la tienda Si tienes más de 80 monedas Tengo 583 Tengo Ahora después lo ponemos entonces El premio No sé Vale Y me han dado gemas Gemotes Gemotes ¿Dónde había que poner ahora La de crítico? Hostia es que no me acuerdo Nada de todo esto Tengo Tengo una Laguna mental Lo que sí que sé Es que aquí por ejemplo Me pueden caber Vete ahora que vas a morir Como un perraco Vale voy Ahora hay que ir a King's Hill Dios santo Lo del mapa este Que ahora Salga Tanto mapas Esa gema de veneno Es polvo ¿Sí? No vale para nada En serio A ver Gis Where are you? Que quiero viajar en primera clase Venga amigo Dame el premium Give me The premium Vale ¿Dónde está? Deluxe Deluxe Me habéis engañado Me habéis engañado Si tiene más de 50 No El pavo este Te lo vende por Por 400 Me han dado apoyo A la congregación real De Twitch ¿En serio? Cobran por esto Esto lo tenían que dar gratis ¿No? Supongo ¿Qué me tengo que comprar? ¿El deluxe De una semana? ¿Es esto? Si es un jugador A full pvp Si para contrarrestar Al ranger No Eso no es lo que me tengo que comprar Vale A ver si lo voy a leer ¿Hay más páginas o qué? La última pestaña Aquí Ah Premium de 3 días Vale 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 Perfecto Ya está Perfecto Ya está Premium de 3 días Suficiente Si es para jugar hoy Ya tengo el premium Vale Ha sido el premium Más barato que me he comprado hasta ahora Vamos Bueno y a todo hasta ahora Puedo utilizar mi Mapamundi Vale Vamos para allá Atlantis Zona del templo Inclemente Entrar Let's go Ya estoy Me han dado más cosas Ah Los andermates Claro La recompensa diaria No me acuerdo Ni que habilidades tenía Ni nada De nada Tío Esto va a ser Bastante divertido Vamos a saltarnos Por aquí detrás Cuidado que eso me da Cuidado que eso me da Ay 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 Me golpearon No Me morí Espérenme Vente Sin problema Esto empieza bien ¿Eh? Empieza rápido De hecho De hecho Madre mía Que guapo Lo de soplar Vale Voy a optar Por no matar ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el plan? El plan se llama Yo me escondo Y mientras tanto Me voy dando cosas No puedo hacer otra cosa Como un guardián El gameplay De esquivar Ah mira Desde aquí Desde esta esquinita Puedo disparar Sin riesgo Solo matan Minis Si Si El objetivo De cómo se hace esto Lo sé Vamos a poner aquí El guardián Para que proteja a Mali Que seguro Que necesita protección Como no me jodas Van tocebaos aquí Ladies and gentlemen Si podéis compartir Por ahí el directo Guay Dale a control Para ver runas Ah vale Lo del tema este Ok Bueno si ahora mismo Yo creo que hasta Hasta los objetos Más básicos Me van Me van a servir Creo yo He mirado por aquí Si se ha caído algo más De antes cuando Bueno voy Me voy a venir Para acá Voy con el control Apretado Vale Como el objeto Apretado Va yo me vengo Para acá A esta esquinita Y desde aquí Hago mis magias Pues es que el otro día Me lo estuvieron Me lo estuvieron comentando Me lo comentó Mali Me lo comentó Manuto Me lo comentó también Albi De sala Me estuvieron diciendo Lo del tema De que Por qué no volvía un día Para temas risas Y ya está Buen mensaje Me ha mandado De sala O si oye El que se lo mandaba El que poste Hay un 2-2-2 Bueno pues el caso Es ese Que Me comentaron Lo del tema De que De que por qué no Entraba algún día Y veía un poco Qué tal Qué tal estaba el juego Cómo había evolucionado Etcétera Etcétera Y simplemente Bueno pues Aprovechaba un ratillo De risas Aunque no fuera en directo Y tal Lo que pasa Que hoy Iba a hacer Directo de farmofobia Pero me ha dicho Me ha dicho Alfonso Que básicamente Que empezaba la fórmula 1 Y que bueno Que le apetecía verla Así que He optado Para hacer Tiene más daño Con proyectir el lado A ver Aquí tengo Tengo un daño Llamémoslo escaso ¿Vale? Tengo Tengo un daño curativo Sería Sería la mejor definición A ver si puedo Cogerme el amuleto Ese Sí Tengo un daño Que es capaz De regenerar muertos ¿Vale? Ahora mismo O sea Es en mi nivel O sea He entrado En En el nivel De dificultad Este Que no voy a entrar En mi puta vida Inclemente Creo que se llama ¿No? El nivel este Y bueno Pues como comprenderéis Las paso Las paso regulares Además que no le paga Una mierda O sea Donde veáis Que le está bajando La vida a alguien Es porque Le están dando ellos No por mí Botas Botas Les gobotas Nunca he ido cosas ¿Sabéis lo malo Que tiene ir apretando El control? Que le hablo A la gente Me sale el mensaje Ese de No importa Porque con el viento Y viento helado Te sube el daño A ver Tú dices de poner El tema este Con esta ¿No? Con el proyectil de hielo En lugar de con la otra Luego después Si queréis Hacemos un Alguna combinación O algo Esperamos Que ya os digo De momento Me voy a meter hoy Tengo muchas cosillas Que pasarme Y todo eso Entonces No lo sé Que Cuanto voy a jugar Al Draken En el sentido De que Tengo cosas pendientes Vale Ay me he muerto ¿Por qué? Alguien me ha mirado fuerte ¿Ha habido algún enemigo? Que me haya observado Demasiado de la lejanía Puede saltar Gracias Vale Manto No puedo resucitar ¿Por qué no puedo resucitar De sala? Porque ya está vivo ¿No? Ok Le invito al Black Se llama Inmutante Vamos a ello A ver Grupo Invitar amigos Bueno Amigos No ¿Cómo he invitado Alguien que no es Friend? Bueno Le escribo por aquí ¿No? Oh Manténme un privado ¿Esto era con la W? Tío Que me voy a morir Mándame un mensaje A ver ¿Dónde? Por aquí Joder A ver Inmutante Invitar a jugadores cercanos Es que tampoco está Como cercano ¡Ay Dios! Esto antes tenía Una lupa O algo así Que tú le ponías aquí el nombre Y ya está Pero ¿Por qué? ¿Por qué ahora no deja hacerlo así? ¿Cómo se hace ahora? Hola Vale Inmutante Vale Primera página Vale Primera página Vamos Primera página Me vais a salir vosotros Ah vale Aquí abajo Correcto Inmutante Ya está Invitar al grupo Apañado Listo A ver Que no quiero morirme por aquí Ay no Déjenme Yo solamente estoy recogiendo cosas Esto Para mí Quietos Atrás Vale No se ha quedado por aquí ninguna runa Perfecto Podemos seguir con nuestra progresión A ver Yo que sé El juego Yo siempre lo he dicho El juego es entretenido O sea Es de esos juegos Que lo puedes tener de fondo Mientras que estás haciendo cualquier otra cosa Porque Es cercano a un clicker En la mayoría de su extensión Tigrou está en el directo Si es así Que escriba por ahí Para poder Aceptarlo O que sea amigo vuestro Evidentemente Oh dios Que de gente No, no No, no, no No Me vuelvo Me vuelvo a A la A la protección Si alguien quiere venir Que lo diga Vale Sin problema ninguno Estamos Estamos de chill Vale Vamos a morir por aquí Ahora que salen ahora numeritos en la pantalla Como para que te pegue una embolia O sea como para seguirle el ritmo A los números que salen en pantalla Madre dios A ver Vamos por aquí Voy a ponerme en este lado Porque no me fío Una puta mierda De lo que está ocurriendo ahí Sabéis No me fío Estaría guapo Que pusieran drops En En el Draken La verdad Para que la gente que ve El directo Pueda Conseguir recompensas Por tiempo directo Estaría muy guapo ¿Sabéis lo que no me va a ocurrir? Que haya drops Lo hice Otro muchísimo juego Pero de este no creo yo Que lo vayan a poner Oye Por cierto Control Por si acaso me dejó algo por aquí Supongo que no Y por aquí tampoco se ha quedado nada Un poquito de platita Vale Vámonos De nuevo Si no me seguís todavía Y queréis seguirme Os lo agradezco Enormemente Podéis dar por ahí al botoncito Es gratis Ay Dios El mapa no quisiera quitarlo Pero al mismo tiempo Estoy pensando que Este más sea Cosa en pantalla Ya ¿No? No sé vosotros Cómo lo veis Welcome a todos Los que estéis entrando Al directo Bienvenidos Bienvenidos al rincón En lugar de la magia y la diversión Madre mía Estaría bastante guapo Empezar a sacarse una frase De esas de mierda Auténtica Para poder empezar a decirla Bienvenidos al rincón Tu rincón Y cada día El de más gente A vender seguros Ahí Yo tengo también Cosa esta De contra el mental ¿Verdad? Joder Hace tanto tiempo Que no juego al draken De verdad Lo prometo Que No sé ni qué es lo que hacía yo Antes aparte de apretar un botón Brian Si estás en el directo Dímelo y te agrego Mándame un preview ¿Vale? Pero si no De momento No Porque no sé quién es Es importante Para entrar en el grupo Gente que esté en el En el directo O amigos de De mis amigos Lo normal Invitaciones random No Que luego pues acabamos Jugando con guiris No sabemos ni por qué ha ocurrido Ay Dios Ay Dios Y un cangrejo hormonado Eso pegándome A ver Ay Vale Me libre Esto por aquí está De momento Runa La verdad Que no No están cayendo Está la cosa Durilla En ese sentido Pues me iba a meter Con los chichasaurios Que era un poco La idea que tenía A ver A ver Mucho bueno Ya aquí Porque Frey A ver Agrego a Yuri Un segundito ¿Se puede coger por aquí Las cosas estas Y pirarme? Pasan de Fugies Ya está A ver No me sale Con ese nombre Ah que es por otra cosa Vale 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 Dale Dale duro Muchas gracias Cobra kit No tengo ni clan Me expulsaron Vilmente Que feo estuvo eso Bueno runas de momento Las runas son los padres ¿No? ¿Cuál es la probabilidad De que hay que Que salgan Que salgan runas? Pregunto Pregunta seria Joder No, no, no No, no No, no Uf Vale No A mi casi no me caen No lo sé Pero todos se forran Joder pues Dios Voy a ver si me puedo ir rápido De la zona esta Adiós Pero Pero Ah Ah Esto que es Madrid Es la puerta del sol Fuera Vale ya He conseguido pasar Tío yo no puedo estar en el sitio Tío de estos Que a mi me curten Yo estoy pasándolo mal Madre mía Atropeco la epilepsia Ay tu Putia Si no están en el directo Nanay No Vale Vamos a poner el control Y vamos mirando por si acaso Pero me da Esencia Framento de pasajes Esencias Esencia Moleto de platino ¿Sabéis de lo que no me están dando? Runas De tal forma A ver Eh Relajad los pechitos ¿Vale? O sea Es el primer día Que me estoy metiendo por aquí En un montonazo de tiempo O sea Que se me cae algo Bien Si no Tampoco es una cosa que Me vaya a estresar por ello No tengo un objetivo de estos Como le pasa a algunos De No es que tengo que ser el más poderoso Yo ya salí de Pueblo Paleta Hace mucho tiempo ¿Vale? No No tengo problema Ya no voy a jugar en la liga de los Pokémon Me da igual Ahora soy feliz Soy uno con mi Pikachu Ya no me hace falta nada más Uh Un mantico Interestín Y esto Bicho Me revienta Va Ya está Hemos conseguido Otro Otro bicho Para que nos siga Pues hombre Que cree que os diga Esto Free to play Está muy bien Siendo free to play Para echarle Unos ratitos Para la gente Que en un momento dado No tenga posibilidades De conseguir determinados juegos Etcétera Etcétera Está de puta madre O sea No es un juego que sea criticable Por eso Puede ser criticable Por otras muchas cosas Pero Hombre yo que sé En cuanto a A lo que es Digamos Lo Lo bien Que está Para la cantidad De tiempo que tiene Porque mira Porque mira que hay juegos Que han envejecido Mal Counter Le hicieron No hace demasiado tiempo Le hicieron Una Revisión Digamos No 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 Vete por ahí Le hicieron una revisión Y consiguieron Consiguieron mejorar Bastante El tema gráfico Dentro de que Sigue siendo el mismo motor Que Vaya Me interceptaron Sigue siendo el mismo Motor gráfico Que tenía De De Ay Como se llamaba Este tío Ay El motor que utiliza Half-Life Básicamente No me sale ahora mismo El nombre Pero bueno Source Ya me he acordado Pues para ser Source Y no haber Hecho absolutamente nada En ese sentido Que sigue siendo el mismo Han conseguido mejorarlo Mucho Simplemente mejorando El tema de De lo que eran Las Las skins Por decirlo de alguna forma Muy buenas Manuto Bienvenido Si te quieres venir A matar cosas Cosas Con pollo incluido Adelante Eres Bienvenido Pues eso Que pese a eso El Lo que es el counter Ha conseguido envejecer Muy bien Y este juego Ya os digo O sea Es uno de esos juegos Que lo ves Y dices Oye pues No va mal Gráficamente Para lo que es El momento En el que se encuentra Si que es cierto Que ahora mismo Por ejemplo Pues eh Tengo la La suerte De que no Tengo problemas Con la tarjeta gráfica Cosa que Cuando lo dejé Si que había un Bujo No se que mierda Que paso Que no me funcionaba bien Lo cual Ay dios Dios te me ha llevado Lo cual era una Una puta ella Pero ahora que va bien Joder Es que da una alegría Cuando un juego va bien A ver Yo ya lo que le pide Evidentemente es un poquito Más de drop Pero eso es por Por ser un cagaprisas No es otra cosa O sea vamos a ver Evidentemente que lo que quiero Quiero conseguir Lo que otros tienen que conseguir En más tiempo Ya está Entonces lo quiero conseguir ¿Cuándo? Ya En infinito menos tiempo Pues amigo Ponte a la cola Y ya está Como es normal A ver Ahora mismo que me funciona bien Manuto El juego bien Sigo teniendo el problema Del drop Evidentemente que me gustaría Que hubiera más drop Pero Vuelvo a decir Es porque soy así Soy un cagaprisas A ver Me gustaría evidentemente Que hubiera Más capacidad de precio Recompensa Es decir que Aunque sean mierdecillas Pero vayas viendo Como que te van cayendo cosas Y con ello Aunque sea poco a poco Pero puedas ir evolucionando Entonces Vamos a verlo Acabamos de empezar Es la primera runcita Que hacemos por aquí En este sitio Así que yo que sé No te pongas hardcore Para tus cosas ¿A qué te refieres? No sé a qué No lo he entendido Tío A ver Voy a intentar salir Del puto tapón Que hay aquí Que estaría Dios 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 Vale Ya estaba diciendo Estoy sobreviviendo demasiado Gratis Ah Que no me ponga tóxico No, no Tóxico en absoluto Que va O sea Si es al contrario Lo que estoy diciendo Precisamente es que Para ser un free to play Está demasiado bien O sea Joder Que es que Lo que he dicho muchas veces Esto Yo creo que Muchas veces El tema de lo que se comenta A lo mejor No llega Todo el mensaje Que se quiere dar O se te queda Medias O lo que sea Yo que sé Pero Es una cosa Que lo he comentado Muchas veces Lo del tema De que Drakensan Es un juego Gratuito Vale O sea Todo esto Que lleva Un puto copón y medio De programación Por detrás Etcétera Etcétera Equipamiento Simplemente Me he metido Y persigo gente Es a lo que me estoy dedicando Oye Por cierto Aquí queda alguien O Inmutante Eres nuestra última esperanza Yo me voy a la city Eh ¿Dónde estaba? Aquí No Una araña Mi Nemesis No Más arañas Desde aquí ¿Me podré ir ahora? No Déjenme Déjenme Vale Que me piro Yo 49 minutos De directo Pero que pasa Como llevo tanto tiempo Que ha ocurrido Que ha ocurrido Porque llevo tanto tiempo Vale Eh Me han caído por aquí Eh Gemotes Bastante curiosos De hecho Bueno No es que me hayan caído Miento Eso me los han dado antes En lo de la mierda esta De los códigos que había Que funcionaban Que ha sido maravilloso Eh Vale Vamos a ver Vamos a quitarnos entonces Una de estas Bueno quizá Quizá hasta incluso No deba de quitármelo Simplemente ponerle Un enganche de estos más Se toma por saco Pero yo que sé Lo voy a hacer así ¿Vale? Simplemente porque Porque nos planta poco Vale Y una de vida Trapezoidal Dos reales Sí Pero esto es de Esto es de los códigos Eh Muy buenas Ángel Sé que iba a jugar A los chichasaurios Tío Iba a jugar A los chichasaurios Es que tío Compara Por favor Que le pase Al bastón ese Que me encontré Que es una maravilla Vale Eh No sé qué hacer Realmente con esto Ay Así que nada Me he metido un ratillo Por echar un ratete Que siempre está bien Hombre Tengo por aquí Gemas de mierda Bueno es que en general Tengo gemas de mierda Las cosas como son Pero Podríamos quitarnos Por ejemplo Una de estas Ay mira Tengo Tengo una de crítico De estas normalitas Bueno Vamos a hacer esto ¿Vale? Vamos a poner esto Y nos vamos a poner La otra Que es esta Vale Ok Ahí va Hasta que no tengas buenos objetos Nos gastes Ander en abrir espacios Si 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 eso Paso a saludar Y me voy A ver ángel Que te puedes quedar Tío Entiendo que Traken Sand No te No te apetece Jugarlo A mi realmente O sea Me apetece verlo un ratillo Simplemente por aquello De De joy Yo que sé Que lo dejamos Cuando la Cuando la expansión Esto se fue muy Ni a la puta Con la expansión Pero Coño Me está diciendo La gente Ey Que no está tan mal Vamos a verlo A ver Siempre puedes crearte Equipo legendario Juntando rositas Si bueno Lo del tema De juntar cosas Es algo que Que sabéis que De nunca me ha funcionado O sea que Yo que sé Se puede intentar Pero nunca me ha funcionado Eso Vale ¿Dónde vamos? Mismo sitio Misma zona Iñigo man Madre mía Este Te puede colocarlo El canal de su vez Pero rápido Ese de los que Puedes coger una maroma Y te coloca el barco A ver Mismo sitio O donde Que no lo sé ¿Dónde vamos? Mali Cuando juego A Draken Yo me veo todo Y no veo el monitor De los lagrimones Todo el rato muerta Di que sí Coño Si es que lo mío Es morir No Es a lo que me dedico Básicamente Hostia Me está dando calor Han puesto ya la calefacción Y lo estoy flipando A ver Si el problema Que tengo yo Aquí Fundamentalmente Es que tengo un personaje De mierda Si tuviera un personaje Que estuviera Que estuviera tochete Pues yo que sé Te lo disfrutas más Zona del templo Inclemente Vale The same Entonces The same thing Vamos para allá Pero que Que ya os digo Yo aquí En Draken Me lo he pasado muy bien He tenido momentos También de decir Dios mío Quiero Quiero por favor Que venga alguien Y empiece a comerme Las uñas Y termine por el codo Porque Dios Son divertidos Estos comentarios A ver Intentamos hacerlo Entretenido Es que si un juego De este tipo Que es simplemente Hacer click No estamos hablando Continuamente Y entreteniendo Oh Dios mío Que ganas de amputarnos De la vida Nos podrían entrar Eso Por ejemplo Anoche lo hablaba Con Elro Con mi coleguita Que bueno Algunos lo conoceréis ya De Bald Gamer Que tiene también Su canal de Twitch El cual os invito A que le sigáis A ver si consigue Sacarse el afiliado Y le puedo regalar La suscripción Algún mes Me apetece mucho Básicamente Me lo comentaba Que a él lo que le pasa Es eso Que hay muchos momentos En los que se queda En silencio Y tal Porque bueno No tiene a lo mejor Digamos O la necesidad O tal De estar hablando Continuamente Porque a lo mejor Tiene menos gente Cilla Que le está bien Y tal Ahora mismo Por ejemplo Nosotros somos Seis personas Local hombre Roza un poco El puntillo En el que A lo mejor Alguna persona Dice Yo me quedo en silencio Porque total Pero a mi me gusta Estar hablando Todo el rato Estar con la gente Y pasándolo bien Que es lo importante A fin de cuentas Y si no estamos Mientras tanto Diciendo gilipolleces Pues no sé A que hemos venido O sea Para que coño Conozcas un directo Si vas a estar en silencio No es mi estilo Lo mismo Que también os lo digo Si no me apeteciera Jugar a Dragon's Sand No me hubiera metido Vale O sea Me apetece Porque el otro día Me lo comentasteis Y tal O sea que Yo tampoco soy de estos Que Ah no Ahora juega a Dragon's Sand Porque No 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 O sea Si me he metido Es porque me apetece Ya está O sea A mi el juego No me desagrada Me desagrada Lo comenté El otro día De hecho Me desagrada Algunas de las cosas Que se han hecho En la actualización Vale Entonces Bueno Si esas cosas Las van mejorando Pues oye Yo encantado Porque el juego Está muy bien Las cosas como son Pero Le tienen que dar Contenido Y yo tengo ganas De pasarme Todas las putas Misiones De la expansión Que me quedé Pendiente De ir a Bueno De completar las secundarias Que esas pasen Como de comer mierda Para que no vas a ganar O sea Llego un momento En el que dije No gracias Esto es para otro Vale O sea Yo que se Entonces Eso lo deje Pero quiero completar Las misiones O sea Me apetece terminar De ver Que lo que ocurre Con el tema Del señor este Que iba con Que salió Una lámpara Gracias Por ese rayo Gracias Ay tú Que este Es alguien Del directo Es alguno De vosotros O algo Es que Ya ha pedido Dos veces Venir Y le voy a decir Que no otra vez Porque no sé Quién es O sea No es por otra cosa Así que bueno Yo que sé Si nos enteramos De quién es Vale Yo que sé Luego pésale por ahí Alguien No Es mi primo Pequeño Que quiere jugar contigo Y ahí diciéndole No No Todas las veces Vale Joder Me pasa como en el Conqueror Tío Que de pronto Hay un momento En el que miro para atrás Y digo No hay amigos Y tengo que salir corriendo Porque Es que si no Me petan Tío Estamos siendo inclemente O sea Esto no es serio Ay Dios Ay tú Lo tengo en amigos Creo que es español Joder Pues le he dicho ya Dos veces que no Espérate Le voy a invitar yo ¿Vale? O sea Vamos a ser Vamos a ser sociables Tío Ay tú Susurra Hola Creo que al cangrejo No lo ha sentado bien Ah mira Me ha puesto hi Creo que no es español ¿Vale? O sea Creo No me hagáis mucho caso ¿Vale? No es que sea yo Tampoco así Muy de De decir Joder Los idiomas Y tal ¿Vale? Pero si le digo Hola y me contesta Hi Sospecha ¿Vale? A ver Por aquí hay cosas De recoger Hi Invite A ver Amigo Eso es como Como si en un momento dado Llegas a una cita ¿Vale? Y lo primero que le dices A la tía es Ey Follamos Joder ¿Te importa si me termino el aperitivo? Bueno pues Es un poco así ¿Sabes? O sea Estoy por la primera caña Si no te importa Pues Es básicamente Lo que acaba de ocurrir ¿Vale? O sea Para que veáis un poquito Lo del tema Lo del No ir a saco ¿Vale? Es importante Llegas ahí ¿Qué te apetece? No A mí que me pongan A cuatro patas Y tal Dices No Yo decía De beber Dios santo Venga Vamos a ver si Si cae algo Al menos Ey Un cubo ¿Puedo meterme a por el cubo? Neta por el cubo Sin cabeza A mí A mí a mí A cómo correr Si sigo en rollo Así ¿Qué te apetece? Las ostras Al aire libre Ay Dios Es como metralla ligando En el En el juego de rol Siempre puedes creerte Equipos legendarios Juntando rositas Dios mío Cómo me gusta leer De nuevo los mensajes Que ya han ocurrido O sea Leo como si hubiera Mensajes nuevos Pero es todo mentira Oye por cierto Ahora A ver si tenéis un momentillo Hay una página Que se llama Team Riders ¿Vale? Team Riders Que básicamente Podéis entrar Es gratuito ¿Vale? No os estoy vendiendo nada Es simplemente porque Luego después voy a Voy a ponerlo Un momentito en el interludio Cuando terminemos de hacer Estos minis Y vamos a hacer una pantalla Con eso Y entonces Si le das a jugar Básicamente lo que va a hacer Va a ser Que va a aparecer Un jugador Que vas a ser tú Dentro de mi ejército ¿Vale? O sea Cada uno de vosotros Y básicamente con eso Vamos a intentar conquistar La primera pantalla A ver si somos capaces Os lo estoy explicando Así de palabra Y es un poco raro Pero bueno Vosotros In entrando en Team Riders Y me elegís como capitán ¿Vale? Importante Team Riders Os lo digo Me he muerto Vale A ver No No gastéis piedras Tío Es tontería Si en este mapa Puedes venir corriendo Desde cualquier punto Y más yo Que me conozco Todos los caminos Para venir hasta Hasta cualquier sitio Muero en todas partes Tengo recuerdos de Vietnam En cada rincón de este mapa Básicamente Joder Se están poniendo a tope Con los cubos ¿No? Me han dado como 5 cubos En 2 segundos Hostia Hostia Espérate tú Eh Eh Que me muero Bienvenidos a todos Los que vais entrando En el directo Espero que estéis bien Espero que lo Estéis pasando en grande Espero que me estéis entendiendo Porque luego Después hay gente Claro que viene Ve Dragon Sun Entran y dicen Y no habla en alemán ¿Verdad? Eso que no tienes El deluxe No, no Estoy con el normal Pero vamos Que está claro Que vamos a ver O sea Si tienes el premium Bienvenido ¿Sabes? O sea Vas a tener recompensas Seguro Que eso fue otra cosa Que también me llamó Mucho la atención Cuando me tiraron La actualización Que evidentemente De pronto dije Oye ¿Dónde está Mi drop de cubos? ¿Sabes? O sea Se ha ido Se ha ido con Se ha ido con Dragon ¿No? A ver Quiero coger ese cubo Mi objetivo Es coger cubos ¿Vale? O sea Yo no he venido A otra cosa Porque las runas No existen Las runas Son los padres Así que yo Cojo cubos Con el premium Normal ya salen Con el deluxe Salen muchos más Joder Pues estar Mimmo Sembradito El tema ¿Eh? ¿Qué de aquí? No hay nada ¿Verdad? ¡Oh! Dicen los bichos Tío Hay que mirar esto Vamos a ver Con el tema este De De La cantidad de modelos Que hay Y tal Oye Yo es que lo pienso Realmente Aquí hay un trabajo De años detrás Que por eso Cuando Cuando metieron La actualización A mí me dio rabia Tío Porque El juego Creo que para alguien Que no haya jugado nunca A juegos de este tipo O que directamente No tenga Lo que os he dicho antes Recursos Para a lo mejor Comprarse un diablo O lo que sea Yo que sé De pronto se encuentra con esto Y tiene que Tiene que hacerle Los ojos Se le tienen que dar la vuelta ¿Sabéis? O sea Porque como he dejado La columna esta Esta ahora mismo asusta La columna La he dejado Vamos Está la columna Que me hace un capitel A ver Vamos por aquí Cosas Salto Adi A ver Chicos Chicos y chicas ¿Vale? Si estáis en el directo Mandadme un privado ¿Vale? Me ponéis aquí Ey Y ya Os invito Si ponéis Hi Os invito ¿Vale? Es importante Welcome ¿Por qué estamos Disparándole a todo esto De aquí Porque hay una medusa Que solamente me ataca a mí Ay Dios Que al final me muero Ay esta tiquita Que es muy pesa Ay ¿Qué os parece esto? A mí Hay una cosa que siempre me ha gustado mucho Yo que sé Vamos a ver O sea Son de esos días En los que me pilláis Que Que me apetece Comentar cosas positivas Porque yo que sé Como parece que Todo lo que sale En torno al Draken Es echar mierda por la boca Y cosas por el estilo No No es así No es mi caso De hecho O sea Yo intento ser imparcial En ese sentido Hablo de lo bueno Y de lo malo Hoy estoy hablando solamente de lo bueno No estoy siendo imparcial Las cosas como son Pero Pero bueno Básicamente Lo del tema este De De tener La posibilidad De poder jugar con tus colegas Y tal A jueguitos de estos Que son relativamente relajados Echar un rato Y simplemente apretar botones Es una maravilla Y el como hace este juego Para que En un momento dado Sientas poder Eso no es fácil de conseguir Y lo hacen No es fácil Habréis visto un montonazo de juegos Que prácticamente todo lo que hacen Para conseguir que parezca Oh dios mío Es super poderoso ¿Qué hago? Le meto brilli, brilli Y temblor en pantalla Y con eso ya está todo hecho No, no amigo No, no Tienes que conseguir más cosas Y aquí Lo han conseguido hacer Lo cual Es un más Hay que decir las cosas buenas Hombre A ver Bajamos por aquí cosas Madre mía Digo cosas buenas Se van tres personas Del directo Están esperando Que lo critique Nada más Cosas de morir Voy a intentar pasar Por aquí en medio Aunque sea Sí Lo logré Lo logré No quiero morirme Estoy demasiado joven Vale Estoy encerrado ¿Eh? Ay, 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 ay Vale Me voy Me voy Madre mía Cómo me he hecho la esquiva Cómo he esquivado No, pero ahora fuera coña Uno de los problemas mayores Que le veo Es el tema de Del mejorar el personaje Llegado a un determinado momento Mejorar esto es complicado Eso sí que es cierto Ahí me trigen La razón Es así Hay que echarle muchas horas Para poder conseguir Mejorar el personaje No, porque es que yo Me metí tres horas Y conseguí no sé cuántas Yo que sé A lo mejor el factor suerte Equivale al que vas a tener En siete putas vidas Ahora mismo Mejorar otro personaje Es muy sencillo Hazme caso Mali Llévame de la mano Donde tú quieras O sea Por favor Hazme poderoso Poderoso como un oso Tengo un rato muriéndome Estaría bien Dejar de comerme daño A ver si me recupero un poco Joder Lo importante no es el tiempo que juegas Sino lo que inviertes Tu tiempo Bueno A ver Si hablamos de economía Ay Dios Que dos hostias manda Me reventaron Güey Oye Por cierto Tenéis ahí abajo Una serie de recompensas También Ay Dios Pero que es esto Es la puerta del sol Otra vez Quitaos de en medio No Madre mía El bukake Me han pegado el coronavirus A ver Eh Por favor Tío Pero que coño es esto Que no puedo salir A ver ahora Por aquí Ay Dios No Vienen los alemanes De vacaciones a Mallorca Déjenme pasar Ya está Hay una hidratación ahí De esa buena Joder tío Me he quedado trancado Dame un segundo Muchas gracias Por esa hidratación De sala Eres un crack Un amigo A ver Vamos a bajar por aquí Casi Botas Hay que hidratarse Además que no es Ni medio en coña Tío Porque cuando te tiras Aquí un rato hablando Luego después No te das cuenta Y dices Porque es lo que dice Normalmente Cuando notas Que tienes Las gargantas secas ¿Sabes? Es un Y ya está Sin gafas Joder malicia Esa es la que te gusta A ti Me cago en todo Vale A tomar por culo Las gafas Tengo que poner Un temporizador Para eso Pues también Me viene bien Las cosas como son Hostia Os pasa Esto no es coña Gente que lleveis gafas Os pasa que luego Después se os hace Aquí como una hendidura En el cráneo Que parece que os han hecho Las gafas a molde Porque a mi me pasa De vez en cuando Cuando me las quito Digo Dios mio Me está separando La grasa del cráneo Para poder hacer hueco Para las gafas Y no sé si es que Me ha crecido La almendra Cosa que No lo sé Sea un efecto secundario O algo Pero me pasa O sea De pronto Me noto por aquí Y digo Hostia Tengo ahí como Un bajo relieve Sasaki con giro Eredu Gracias Puta langosta de mierda Ay Dios Que no quiero salir aquí Que hay demasiada gente Me van a pegar el virus Apartaos Joder Como está Como está la puerta del sol A las 3 de la tarde Venga Vamos Dios Susto He pitado miedo Servidor de Eredu Si te quiere venir Ya sabes Mándame un privado Te invito al grupo Y te vienes a manquear Lola Y lololo Me tengo que Que mirar Lo del tema De ir a una mano Porque me lo habéis dicho Ya muchos Lo del tema De que ahora Digamos que el meta Es ir a una mano Pero es que yo Siempre sigo de ir A dos manos Un susurrito De esos buenos Nos lo mandas Y te invitamos Al grupo Oye yo no se Yo voy mirando El suelo y todo eso Pero no hay runas Las runas son los padres No que caen un montón No 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 eh No No hay runas Ya está Vamos a hacer la amiga Hagamos amiga Esta runa Chicos si queréis Compartir por ahí el directo Ay me morí otra vez Porque yo siempre Tenía que poner un contador de muertes O algo Si Hay una cosa Ay joder por dios Los pollos Dios mio Que estoy Con los galletes Hay una cosa que Que es para Para apostar En plan Cuantas veces voy a morir Y cosas por el estilo Que no se porque esta bien Pero parece ser que es algo entretenido Lo apostar por cuantas veces Muere la gente A ver Eso parece que a la gente Le divierte Todo lo que tenga que ver Con algo similar al gambling Es divertido Mira que voy a poner ahora Lo del streamriders Vale Para que le echéis un ojillo A ver que A ver que os parece eso A ver si podéis Ey Muchas gracias por seguirme Jizz Games Madre de dios Ha venido el jefe Ha venido el boss Es Jizz Realmente Oye A ver si va a ser Jizz ¿Sabes? O sea Estamos aquí con el cachondeo Bueno Pues lo Lo dicho Ahora quiero Poner Cuando terminemos Lo que es la vuelta Esta ¿Vale? Vamos a poner un momentito Lo del streamriders A ver si podemos pasarnos Una pantalla Es que quiero probarlo Porque lo he visto En el canal de un colega Y me ha gustado Me ha parecido Una cosa divertida Y lo quiero probar A ver que A ver que os parece Y así le metemos Un interludio Quitamos un momentito Lo que es el El tema de De digamos El frenetismo Que tenemos ahora mismo De matar Langostas Y pasamos a lo otro En un momentico Cosa de morir Vale Van palante Oye en serio Que quiero una runa Que no lo digo Ni medio en coña Me gustaría terminar el directo Y llevarme una runa Aunque sea recuerdo ¿Vale? O sea yo me llevo la runa La pongo en mi habitación Y digo Ey runa Y ya está Para poder mirarla Todos los días Ay dios Trabagatela Que no es Hola amigo Muy buenas Gis Bienvenido Nos queda El trocito este Aquí no En principio Por dios Como puede tener Un mago tan manco Es que Es muy Es muy blando El mago este Oye Mali ¿Cuánto estás haciendo Tú de daño? Pregunto Pregunta seria Ese es verdadero Oh my god Is this Es el Es el Es el jes del draken Espectacular Welcome my friend Vale pues Vamos a No es esta la última zona Pensaba que no es esta La última zona Ay no Picho Tío que voy sufriendo Mucho en esta zona Que Todos los pichos Me pueden A ver A ver A ver A ver Ey no Utilizar peor Las habilidades Pregunto Está feo ¿Verdad? A ver Ay mi madre Ay mi madre Define cuánto daño hago En los numeritos esos que te salen Cuántos I know you from youtube Oh my god I didn't know you are streaming Yes I am I changed to To twitch A few days ago Almost two days I think Y Y eso El caso es que El tema de lo del daño Quiero saber cuántos Ay no que me matan Cuánto Ay parate Me mataron I was Doing Videos In In youtube But Almost Three months ago I left Twitch I left Youtube I left All the Videos And I come to Twitch In the Few days ago Mi inglés No es muy bueno Vale Sorry About my Inglis Vale Como os decía El tema de lo del daño Mali Quiero saber cuánto Cuánto te sale a ti En daño Ay os habéis ido todos Porque no Me habéis vendido Esto es una vendida Os habéis ido No Quiero irme Quiero salir de aquí Vale Lo consigo Ay Tío de verdad Que tengo calor Me ha dado calor Además de que Esté Gis Por aquí O sea Es como Por favor Yo estaba Tranquilo Vale Vamos a ver No hemos cogido Ni una sola runa ¿Verdad? O sea Ni Ni aunque sea Por Ni una Vale A ver Está tiquito Ahí Ahora repito Tengo 245.000 de año 4 y pico de velocidad 80.000 de crítico Y voy a dos manos Joder Eres vasca O sea Me cago en la leche Cómo estás tan dura Mali 245.000 de años Es mejor que En español No te preocupes Tengo que hablar en inglés Tengo que filmar Algunas series Con mi esposa Pero Mi inglés Es mejor En hablar I can Understand Better When People Talk I see You're Streaming But My Inglés Is Worse ¿Dónde está La biblioteca? Mali La ruda Sí Coño Que Mali Está Está durísima Tío 245.000 de año Que tengo 61.000 O sea Por favor A ver Here we go ¿Dónde vamos? Hacemos otra cosilla Ah por cierto Lo del streamriders Que quería Quería enseñarlo ¿Vale? A ver Esto básicamente Es esto A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Streamriders Escena Esto ¿Vale? Como interludio Simplemente Básicamente Lo que tengo es Este sitio ¿Vale? Tengo que elegir El sitio al que quiero ir ¿Vale? Pero os tenéis que unir Vosotros como ejército Si no voy con gente Me revientan Básicamente Entonces Tenéis que poner A ver si sé yo Cómo va esto ¿Vale? Creo que hay que poner No sé si es Play o algo así No lo sé O Army No sé Tenéis que Meteros en la página Streamriders ¿Vale? Os la voy a poner por aquí Si soy capaz de escribir Streamriders ¿Vale? Como interludio Así le damos un poco Un poco intermedio Entonces Tenemos aquí Enemigos de una calavera Con recompensa Y tenemos que Entrar Básicamente Os tenéis que unir Como ejército Que va a salir por aquí El tema de que Os vais a unir Como ejército ¿Vale? Saldrá por aquí Esperando la siguiente batalla Voy a meterme De momento Vamos a ir a por arañas Porque me da mucho asco ¿Vale? Y tenemos que Destrozar Esto que hay aquí Esto se juega Con vosotros ¿Vale? ¿Veis? Acabo de poner esto En 30 minutos Empieza esta batalla Y tenemos por aquí Cosa Que vamos a poner Un tanque ¿Vale? ¿Veis? Ahora ya sale aquí Que estoy yo Esperando para la batalla Pero os tenéis que unir Vosotros también Para que haya Más peñita Básicamente Así que si podéis Luego después Os metéis aquí En la página esta Y simplemente Pues le dais Con la cuenta de Twitch Os vinculáis Y os metéis como ejército A ver si somos unos cuantos Let's go Continuemos Juego Drakensan A ver Pregunta seria Todo esto de por aquí Lo puedo ir vendiendo ¿No? Porque como también Me lo puedo equipar Ni nada Todo esto lo podré Lo podré pulir ¿No? Vale Ay no Esto no Voy a asumir Que todo lo que no sean mantos Me puedo deshacer de ello ¿Vale? Y el resto Para hilos Según me habéis dicho Ah Manto Welcome Vale, vale, vale Joder Ahí Bien Bien hecho Bien hecho Solamente has necesitado 27 intentos Ah La pagatela ya vale dinero Venderlas Genial Que antes te he quedado La pagatela Hasta el día del juicio final Lo de los hilos ¿Dónde era? ¿Es aquí? A ver Yep Vale Pues sale Hagamos hilos Ok 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 Have to leave again Have a nice stream Thank you Jizz See you soon I hope Vale Vamos a quitar esto Quitamos esto Ponemos esto Eh What A ver Hilos Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Lo conseguí Vale Eh ¿Hay algún otro sitio? Pregunto eh Que no tengo ni idea Eh Chicos Vosotros que sabéis ¿Hay algún otro sitio Al que ir Por no ir otra vez Eh A hacer otra vez El tema este Del De Lo del templo En inclemente O es que se hace ese sitio Porque es el sitio Donde hay más probabilidad De que te den Las runas esas Y ya está Y entonces eso se repite Hasta la saciedad Lo digo Porque si hay alguna otra cosilla En plan No bueno es que Si no tienes el manto De nefertari O cualquier mierda De esas de actividades secundarias Que se hacían antes Por si hay alguna Por intentar hacer una cosilla Que sea un poco diferente Y no hacer Toda la tarde lo mismo Lo malo es que no te vale Lo que te sale No De todo esto no Evidentemente Pero bueno ¿Sabes lo que me vale? La experiencia La experiencia si me sirve Y como tengo que Subir al personaje Me da un poco igual O sea que Que a ver El tema de ir a otro sitio Es simplemente por Dar un contenido diferente Para que no sea Lo mismo para todo el mundo Igual te sirve Ese bastón de dragon Este no El bastón furibundo no Vamos Entiendo que no El otro objeto Tiene 8300 De daño De base Literalmente 8300 De daño De base Entonces no No creo que me sirva Uno de 971 Ahora de pronto me lo pongo Y soy Maravilloso Pero creo que no Sabéis una cosa que siempre me ha gustado Una tontería Pero yo es que me fijo en estas gilipolleces La banda sonora Macho No es una banda sonora Que sea especialmente estridente Está todo Todo lo que es el sonido del juego Está como muy equilibrado Porque da ese ambiente Como de pueblecito Tranquilo Si os fijáis Esas bajadas que tiene Y el sonido rítmico Del herrero Y tal No sé Es lo que le da un poco Como ese carácter al juego Para poder reconocerlo Que oyes esto Y automáticamente piensas Y draken Y ahora saldrá la gente No pues yo juego sin volumen Yo no pongo la música La tengo quitada Yo que sé A ver yo os lo digo Porque me gustan Las banda sonoras de videojuegos Me las pongo muy a menudo Las banda sonoras de videojuegos De hecho Para ir a currar Y todo eso Como me gozo La del Moonlighter Y la de Hollow Knight Madre mía Yo juego sin música A ver si es que Te digo yo Vale ¿Dónde podemos ir? Decirme cosas ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Tarda un poco En actualizarse esto? Es cosa mía Un poco de evento Lo que digáis Vamos a hacer evento pues Lo tengo que poner dos veces Para que me lo pille No sé por qué Venga ¿Tengan cositas los cofres? Pues me parece cojonudo Vamos Algo hago Hago mal Porque tengo que meterlo dos veces Venga Dos mantos me quedan Y vamos al lío ¿Ves? Cuando lo meto Lo tengo que meter dos veces Faltan cuatro minutos Para que empiece Los Steam Raiders Cuatro minutos solo Cuatro Cuatro minutos Pensaba que quedaba más A ver ¿Ves? La primera vez No Lo meto una segunda Y ahora sí Y ya está No sé por qué Y ahora aparece Superman Aquí baja en medio Vale Vamos a ver Le faltan cuatro minutos A esto No Battle Ready En veintitrés minutos Tío Queda un huevo Por cierto Pon la unidad Tío Ponla por ahí Vale Evento endoloroso Pues venga Evento endoloroso Let's go Doloroso A ver ¿Cómo se entra esto? Ya te encuentras en el lugar de inicio Eso está bien ¿Cómo se hace eso? Desde la propia página Te tiene que salir A ver Para los que Por si acaso hay alguien en el directo Que no sabe de qué narices Estoy hablando Es esto ¿Vale? Que básicamente Veis que aparece aquí Lo del temporizador Uy 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 Que muevo cosas de sitio Cuando no quiero Madre mía Que pezuña tengo por mano Maravilloso Vale Voy a cogerme esto Eso sí Dame un segundo Y me lo voy a traer aquí Para que lo tengamos en pantalla Y sepamos cuando Cuando arranca ¿Vale? Ahí estamos Os metéis ahí Streamriders.com Y añadís vuestro ejército ¿Vale? Para que me podáis echar una mano ahora A conquistar la primera pantalla Que no me peguen una paliza soberana Que creo que va a ser lo que va a pasar Porque no tengo ni idea de cómo funciona Va a ser Va a ser el primer día Vale Let's go Busca la Mali en el mapa Vale Buena idea La Mali Aquí estás tú ¿Y dónde está la Mali? Ah, vale Por allí Espérate Que no me acordaba que tengo caballo Me he acostumbrado a jugar al Conqueror Y Y en el Conqueror no tengo caballo Aquí sí Venga, vamos Bastión de los Graznidos Doloroso Aquí podré empezar a matar cosas ¿Seré feliz? Oye, ya me puedo poner las gafas, ¿verdad? Que hace un rato ya que se acabó el tema este Ya está Tengo las gafas puestas Tengo hambre Creo que voy a ir a por un yogur en breves Vale Misión Dame misión Un dragón está tramando algo de nuevo Ay, este es el Janus Este es el que lo torturamos Si ahora es amigo nuestro, ¿no? Es la mejor forma de hacer amigos O sea, llegáis a una discoteca Lo primero que hacéis es clavarle Directamente O sea, cogéis un hielo Se lo tiráis por la espalda así a alguien Y ese va a ser amigo vuestro Para toda la vida ¿Puedes pasar otra vez el link? Sí, tío Sí, a ver si el link es Ay, es el que tienes ahí arriba Streamriders.com S Os metéis ahí en esa página y ya Y os va a salir lo del tema ese Ay, qué buena esa Venga Tengo gemas en todas partes Yo estoy cuando digáis Guau Los saltos de Twitch Hemos pasado de 12 a 5 Estaría guapo que apareciéramos algún día La portada de Twitch Estaría muy guapo Te imaginas Salimos a la portada de Twitch Aquí con No, este es el Dragon Salt ¿Ah, sí? Qué guapo Bueno, tengo chocolate aquí Puedo comer chocolate Pa' adentro Pa' adentro que la mali ya ha empezado, ¿eh? Ah, vale Claro Que son Que son level 96 Se me olvidaba Que no van a salir de mi level Por cierto, ahora lo que hace es una media Porque antes creo que salían los personajes Del O sea Los enemigos del nivel más bajo O sea Del personaje más bajo Que entraba Joder, me he explicado como el orto, tío Un comunicador nato Lo que decía Básicamente Si yo entro en este mapa Que soy el level 75 Que soy el más bajo Los enemigos deberían de ser del level 75 ¿Han hecho algo así como una media? O algo así Porque son de level 96 O es por el tema de lo del nivel Espérate Acabo de caer Es porque estamos en doloroso Y sumaba Sumaba nivel A mi nivel, ¿no? Creo que eran 10 O algo así No sé No me acuerdo cuánto era Bueno, en su día Cuando me estudiaba todas estas cosas, ¿eh? Ahora hacen una media Vale La banda sonora de aquí siempre ha sido igual Siempre ha sido esta marcha fúnebre con tambores Cacabilligo Si estás en el directo Mándame un privado De Ale Si estás en el directo Mándame un privado Ya sabéis cómo va esto Luego todo esto lo voy a subir a YouTube ¿Vale? Lo digo ya para que lo sepáis Que de hecho Lo estoy grabando Que es una cosa que antes no podía hacer Y es maravilloso Y si se lo tengo que agradecer a la nueva tarjeta gráfica Que básicamente que ahora puedo grabar Al mismo tiempo que streameo Lo cual es maravilloso O sea Porque así Grabo solamente la parte que me interesa Del directo Y es Perfecto ¿Por qué os habéis quedado ahí? ¿Por qué hay una Una anfora de esas o qué? De Ven a activar la puerta Abre Ah, ah, ah No Joder Me la habéis liado, eh Vale Hecho Vale, la puerta esta todavía Me imagino que no la tengo Porque es Estoy en la primera misión La de encontrarlas Yo como Como me la habéis liado, eh No, ven aquí Y de pronto está ahí El El bicho ese Tirándose pedos No, no, no Tienes el babero Al revés Babero Hecho El manto Tengo el manto al revés Ey, que gracioso Porque llevo un puto manto blanco Que sí, que sí Lo he pillado Es que de pronto me he acercado Y he dicho Digo, vale Creo que ya sé por dónde va la coña Porque era Ah, no Es Es morado Pero yo qué sé Aparece ese color No te tienes ningún tinte Eso de mierda Que siempre tiro, ¿verdad? Ay, Dios Qué pesado el bicho ese Va por ahí a perseguirme Open the door Close the window A ver si podemos Tururú Ojo Que aquí sí que me valen los objetos, eh No sé realmente que lo que Que es lo que hay que Es que no Bah, ni idea Rotim No sé quién eres Si estás en el directo Escríbeme privado Vale Segunda puerta Ay Cosa de recoger Me he caído y por eso no se mueven O La misión es activar las puertas Y luego hablar con el Pero Primero las tengo que localizar Luego después Saldrá una de De activar, ¿no? Me imagino Me está petando el PC Por el juego ese Ah, ¿en serio? Ay, ay, ay Espérate Que eso También os voy a decir una cosa Vamos a ver Esto Me llama poderosamente la atención Claramente Está a una altura Que me puede quemar como mucho La suela de los zapatos Tobillo A lo máximo ¿Por qué? ¿Por qué? Me choco todas las veces con ello Cuando perfectamente podría subir una patica Y pasarlo por encima No lo entiendo Por favor, pásame el link de nuevo Tienes dos mensajes más arriba Streamriders Por no repetir ahí en el chat a muerte Ah Me he dejado por aquí un Un cosa joya De esos La verdad que la canción de esta zona Dan un poco Ganitas de De amputarse la vida Madre mía Qué fuerte estoy Cómo se nota que disparo Por detrás de Mali Cosas que matan A ver Que se me está acumulando el trabajo Vamos pudiendo Sí Pero tampoco es fácil Voy a esa puerta Sí Voy para allá Por favor, pásame el link No me peto Y me tocó reiniciar el stream Voy Un segundo Streamriders Dot com Vale Ahora te Ahora te sacamos Es que no sé si Si sacándote en mitad de Ahí está No sé si sacándote en mitad del De la El evento A lo mejor nos echa a todos Así que ahora en cuanto salga Te saco el grupo No hay problema Guau Un progreso 16 de 128 Lo voy a terminar Pasado mañana Pipili Tiene pinta de que De que pueda ser alguien Que está en el directo Pero Escribidme privado ¿Vale? Más sencillo Le mandáis un privado Y me decís Ey, ¿Puedo entrar al grupo? Y ya está Y yo os agrego No pasa nada Porque no estoy conectado Vale Pero a nosotros No nos saca del evento Por meter Si, ya llego Ya llego, tío Voy recogiendo Todas las mierdas Que me voy encontrando Mira, una unfora también Ya llego Ya llego Ya llego Y llegué Vale Y ya miro esta Y ya estaría Completo Informa a Janus Voy a informar a Janus No hay problema Ahora Ahora lo miramos Caballo Caballo Sabéis que no he hecho Nunca Completar este evento Sabéis que no voy a hacer Esta vez tampoco Spoiler Ay Dios Ay Dios Ay Dios Déjenme Get informado Portales cerrados Vale Y ahora Joder Cuanta Cuanta vida Tienen Los señores estos A ver Hay que hacer O sea Hay que entrar de nuevo al mapa O se puede continuar desde aquí Me imagino que Dios Quiero coger estas misiones Solamente quiero eso Déjame Ya está Ya está Ya tengo todo Vámonos Y Y Hecho Hecho Ya está Mejor reiniciamos mapa Pues sale Pues reiniciamos mapa Es que tengo Tengo break Cosa de recoger Por eso decía Pero que me da igual Reiniciamos mapa Vale Si alguien de los que estéis en el directo Queréis venir Hablad ahora O callad para siempre Vamos a echar al inmutante Ha hecho su trabajo Ha hecho toda su labor ¿Sabéis lo que no tengo Clan Porque me echaron Está muy Está muy feo Esto Yo pensaba que tenía Camaradas Compañeros de De combate Y de guerra Y me han echado Estoy triste Voy a comer Estocadas Voy a comer Lembre Quiero Partir Que Quiero Madre mía, para sacarle el plátano de la mierda esa. Coño. Oh, he subido el nivel de grupo. Claro. Como que ahora voy en grupo. Lo bueno que tiene que hacer directos es que ahora jugaré con gente. Que normalmente como grababa, pues claro, cuando me ponía a grabar, pues era cuando me venía bien. Entre comillas. Voy a recuperar un montón de vida con los impactos o es cosa mía. Bueno, tengo que coger dos misiones aquí arriba. A ver. ¿Qué eres tú el que recupera? Vale. Puede ser, el caso es que me daba la sensación como que recuperaba mucha vida. Que no sé por qué era, pero recuperaba. Que a mí me parece bien igualmente. Vale, ya está, hecho. Yo llevo una joya cosa de vida. Pero por favor, qué joyita estás hecha. A ver. Y ahora tengo que activar dos abajo. No sé si hay que hacer algo más por aquí. Derrota todas las apariciones de veneno, tal, no sé qué. Ah, vale. Hay misiones también por aquí arriba. A derrotar cosas. No actives todas, de una en una. Ah, no sé. De una en una las estatuas. Pues he activado dos. Ja, 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 ja. Vale, esto está. Joder, qué empacho de rayos ha pillado este, ¿no? Vale, hecho. Habla con el agente 002. Tengo que activar esta de aquí. La voy activando, ¿no? A ver. Gracias para volver a abrir el camionel de asierto sulfurio. A activar. Como está. Los aidakans. A activar. Venga. 200 endermantes que me acabo de sacar. Let's go. Vamos a recoger. Get amuleto. Y por aquí... Se había muerto otro, ¿verdad? Que lo ha matado de sala. Perfecto. Buenas tardes. Otro 100. ¡Pum! Vale. Pues ya está. ¿Hacemos las dos de abajo o qué? Ya tenemos cosa abierta aquí. Esto está al máximo. Crítico, por favor. Ya está. La canción esta es un poco sosis. Para que no nos engañe. ¿Qué es llave de ánfora? Hacemos las misiones de esta primera y vamos cambiando, ¿no? Vale, vamos a ello. No, creo que llaves no tenía. Creo que no me quedaban. A ver. Vamos, si tengo llave de ánfora es de puritito milagro. No. No hay llaves aquí. A ver. Tengo de los intrépides. Llave de ánfora 26. Tengo. El Steam Raider se quedó en pantalla en negro. F. ¿Pantalla en negro? No debería, ¿no? Ahora le damos. Bueno, hacemos las misiones de aquí, ¿no? Abre un par de ánforas de uno a ver si acabas la primera barra. ¿Y dónde están las ánforas de uno? De estas de aquí, dices. Esta es de cinco. Negativo. Vale. Aquí dentro. ¿Qué? A ver. Vale, ya he visto. Aquí arriba hay una. Vale, 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 vale. Ya lo he visto en el mapa. Fin. Cosa recogida. Cofre del administrador. Vale, me han dado un Draken. Vale, con esto, ni de Blast. 53 de 128. Tengo que abrir otro. Bueno, abrir un par de ánforas. Acabo en la primera barra. No entramos en los mapas hasta la primera barra acabada. Vale. Pues venga. Voy a abrir esta otra de aquí. Vale. 63 de 128. 63 de 128. Me queda todavía un poco, ¿eh? A ver. Por aquí hay otra ánfora. Otra ánfora. Vale. 73 de 128. Y hay otra ánfora al principio del todo. Que debería abrirla también, ¿no? Ya que estamos. Vamos a ver. Espérate. ¿Qué me ha pasado? Ah, no. Que esto no es un ánfora. Tócate los cojones. Que es el John este. Que estaba ahí... Encerradico. A ver, aquí. Where is aquí? Aquí. Ánfora. 93 de 128. Todavía no. La recuperas con el progreso de la primera barra. Vale. Entra en infernal. Más rápido terminas. No lo sé. Es que normalmente este evento siempre se ha hecho en doloroso. Porque era... Es mayor la recompensa que te da en comparación con el gasto que haces. Que no sé si eso seguirá siendo así. Por lo menos en su día... A ver, que estoy hablando de memoria de hace dos putos años, ¿sabes? O sea, ha podido cambiar el evento este, lo que no está escrito. Pero más o menos iba así antes. Vale. Cosa de recoger. Aquí. Ahí hay otra. Vale. ¡Anda! Esto no es esto. Vale. 103 de 128. Y me han dado un pendiente de orado. Con eso creo que me puedo hacer ya la otra mascota que se me quedó pendiente. Hace la torta. Ah, para abrir las ánforas. Puede ser. No lo sé. Pero bueno. Que da igual. A ver. Que las abrimos aquí y ya está. Luego se farmea eso. Vale. No sé si lo tenía ya ese o no. Reload. No sé quién eres. A ver. La verdad que llevo una putísima velocidad de movimiento Que no es ni medio normal, ¿eh? Nunca me había sentido tan rápido No llevo nada más O sea, soy un puto corredor nato Pues no valgo por nada más Pero joder, ¿cómo corro, eh? Corro que me las pelo y viceversa Vale, parra de progreso Desbloqueada, ya está Ahora ya sí podemos ir donde queráis Yo voy a coger esto, ¿no? Estatua activada The battle is ready to begin Begin, perdón Begain, anda que yo también ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡La pronunciación! Vale, eh... Vamos a... Vamos a activar la otra Aquí Y que está activada ¡Joder! Me están inflando, ¿eh? Vale, podemos hacer ya la batalla de String Riders, ¿eh? Vamos a limpiar aquí lo que tenemos No activen más puertas Vale, vale Ya están activadas todas O sea, no No queda ninguna por activar Vamos a empezar por pastos Está todo activadito Todo, todo, todo y todo A ver Vale, un segundito Vale, un segundito que por aquí se me han quedado cosas de recoger Vale, entonces ¿Me vuelve a salir otra vez las... Las estatuas esas? Lo digo porque las he dejado activadas ¡Ah! Dios, me la comí ¿Cómo me la he comido? Entiendo que sí que saldrán de nuevo Quedan activadas Vale, perfecto Quedan activadas son... Vamos Fue por esa muerte gratuita Desde luego, Abel Ha sido gratuita A más no poder Ha sido esas veces que me pilla Que estoy con un ojo En una pantalla El otro en la otra Y me parezco a la de La isla de las cuernaciones Esta La primera edición ¿Qué le vamos a hacer? Había que introducir un chiste sobre Viscos aquí Era inevitable Ah, mira que bien Sigo recogiendo cosas Vale Vamos para adentro Doloroso Chicos y chicas Si alguno no me sigue todavía Antes de que empecemos con los pastos Un segundito Que le voy a dar a lo del... A lo del Streamriders ¿Vale? Que quiero probarlo Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo ¿Qué es segundo? Aquí Vale Vamos a ver Reclama Cofre En inclemente Voy en breve Star Battle Solamente hay que cargarse Al bicho este de aquí ¿Eh? Ojo Mi primera batalla Al final estamos dos aliados Madre mía Madre mía Madre mía Como me acaba de poner el bicho este Adiós de sala Adiós Bueno pues hemos... Hemos muerto Lo hemos intentado de sala Ha estado bien A ver si para la siguiente Entra más gente Y tenemos un poquito más de... Un poquito más de ejército Porque íbamos dos Y bueno pues... Nos han violado No puedo decir otra cosa Básicamente Nos han violado Bueno venga Vamos Espérate que he ido yo para adelante Y aquí no... Aquí no viene nadie Me ha dado tiempo ni que cambiar de pestaña Así A mi mismo me dejó Se quedan negros Yo que sé Ha sido como muy random Lo hemos intentado Pero... Pero no ha funcionado Tenemos que crear un poquito más de ejército Me da a mi Tenemos que crear conciencia Espérate Voy a activar mientras... Un segundito Voy a activar otra Keep playing ¿Vale? Y vamos a intentarlo de nuevo A ver si somos capaces ahora de... Vale voy a coger el otro camino ¿Vale? Star Battle No Star Battle No Vale vale Si 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 Star Battle Joder que susto Vale 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 Creo que podríamos ser capaces Ya está ya está ¿Está preparada la siguiente? O sea que ya Ya os podéis unir a esa batalla En 30 minutos sale Go Y ya que está con el Dragon Sun Como unicarte Que yo lo he dejado definitivamente A ver Yo lo dije Que lo dejaba y tal Pero yo que se Tampoco A mi lo del definitivamente y tal No me suele gustar decirlo Porque luego de posa final Siempre por H o por B Acabas volviendo Y echas un ratillo y tal Y bueno yo que se Es entretenido El echarle un directillo De vez en cuando Ponte el manto que te han dado Con el código Ah vale Dismanto A ver donde está Donde está Donde está Donde está Este Vale Equipado Me lo he equipado ¿Verdad? Uy dios Ahora ya no llevo un babero Eh Ya no llevo un babero Ahora llevo un manto De verdad Vale Yo que se Me paso por ejemplo Cuando Cuando estaba con Con el tema este De Del El chavalillo este Que me dijo Eh tío ya no voy a jugar más Toma mi cuenta Tal no se que Yo se lo hice Digo Nunca digan nunca Sabes O sea Tampoco quiero yo Coger y decir Vale Me quedo tu cuenta O lo que sea Y que luego después Quieras volver Porque Los calentones Los tenemos todos O sea El momento de decir No me gusta como está esto Lo tenemos todo el mundo Esto está más inmune De su puta madre ¿Verdad? Hay que hacer Algo con Para que se cofrese Habrá Yo que se Algo así Tipo como Hacer un pacto Con el diablo Ofrecer a tu primogénito Ofrecer a primogénito Del vecino Que siempre mola más No se porque Será porque no es el tuyo O si Quien sabe Tiene que haber un guerrero Vale 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 Joder Vas todo incendiado Vas a tope Para adelante Ay pues eso Que a mi al final No me gusta nunca decir Nunca más Cosas por el estilo Yo que sé Yo lo he dejado Durante una temporada Luego después vuelvo Me gusta Me entretengo Y ya está Tengo mis momentos Está super activo Desde luego No lo mismo es para siempre Me cancela Misiones de la expansión Y del momento Que se tarda en buscar Ciertas cosas Y avanzar Yo le dije Yo le dije Bigpoint En esa encuesta Que me mandan Cuando dejas de jugar Que no me ha gustado La expansión actual Bueno Yo que sé Si lo ves claro Pero a ver Es que Me hace gracia Lo de los temas Eso Si Evidentemente Todo el mundo Le está diciendo Que no me gusta La expansión Cuando digo Todo el mundo Me refiero a todo el mundo Que no le está gustando La expansión Pero no le podéis pedir A una empresa Que de pronto Cambie todo O sea Es imposible Es literalmente Imposible Que de pronto Cambien todas las mecánicas Y todas las cosas Porque llevarán Tiempo Me imagino Preparando Todas esas Esas mejoras O esas actualizaciones Y tal Todo esto Lleva un curro detrás Entonces por mucho Que le digamos ahora Ey Que no me gusta Pues dirán ellos Vale Pues Intentaré cambiarlo O no O directamente cojo Y digo Mira Lo mantengo así Porque Tengo otra parte de público A la que sí que le gusta Y a lo mejor La parte de público A la que sí que le gusta Es el público Que precisamente A ellos le interesa Joder Que me quemo tú No sé si me explico A mí por ejemplo ¿Vale? Hablo de Hablo por ejemplo De mi contenido en YouTube Bueno Para que os hagáis una idea Un vídeo De Un juego random De los que Se ven que dicen Hostia Es que tienes 40 visitas Bueno Pues hay vídeos De los de 40 visitas Que dan más pasta Que un vídeo de Drakensand De 700 800 visitas ¿Cómo te comes eso? Vale O sea Para que os hagáis una idea Entonces A veces Menos es más En ese sentido Del tema económico ¿Vale? Una empresa No se va a mover Por nuestros intereses Se va a mover Por los suyos Entonces Si por lo que sea Le sale rentable Aunque tenga menos jugadores Pero resulta que cobran más Pues tiran para adelante con ello Ya llegarán nuevas jornadas De gente Que quiera gastarse Nuevo dinero Y ya está Suena cruel ¿Vale? O sea que No lo justifico ¿Vale? O sea No es Es simplemente el hecho De que entendáis Que no siempre Porque nosotros Pensemos que una cosa De una manera Tiene que ser así O sea No Hay que ver que Hay más intereses Y cuando hay intereses Económicos de por medio Ya os digo Que vuestros intereses Van a importar muy poco Salvo que los intereses Económicos sean los vuestros Que entonces importarán Porque sois vosotros Los que pongáis las normas Es así Luego después ya Depende de ti El tema de coger Y decir Vale Quiero jugar O no quiero jugar a esto ¿Vale? Quiero participar O no quiero participar Punto Yo el otro día Lo dije Digo Digo No me gusta Como se han hecho Algunas de las cosas Me dijeron Me dijo Tanto Manuto Como Mali De sala Aitor Me lo dijeron Dice Tío Pásate Porque han cambiado cosas Está divertido Se puede subir bien Tal Digo Bueno Yo me paso Y lo miro O sea Yo no tengo problema ninguno En ese tipo de cosas Y ver si realmente Han cambiado cosas Lo primero que han cambiado Que sí que me gusta Es el tema de que Ya la gráfica no peta Gracias Por fin las tarjetas Envidia Son capaces de mover Drakensan Estoy contento con ello Pero luego después Ya el resto de cosas Pues habrá que irlo viendo Un poquito Darle un poquillo más de tiempo A lo mejor ¿Qué hay más sabiduría? Sí Hasta ahora La sabiduría que he conseguido Ha sido porque me la han dado En dos códigos No me ha caído Nada más de sabiduría O sea No lo sé A ver Que es un poco por la coña Pero habrá que verlo Sí que es cierto que No he visto Estoy diciendo No he cogido más sabiduría No lo sé O sea Lo estoy diciendo un poco Por la coña Pero que no lo sé Porque es que Como la sabiduría Se recoge automáticamente Ya hay tanto puto caos en pantalla O sea Que está esto Para mandar el vídeo A la Asociación de Epilépticos de España Y que directamente Empiecen a A Pues A denunciarte Directamente Por estar jugando Un juego así Pues Pues imagínate Así que Yo qué sé El caballero sin cabeza Apareció en el mapa Así ves lo que hay de sabiduría ¿Con qué? Vamos a por Nefertari Vale tío Perfecto A mí me parece bien Me parece correcto Eh Ha salido un caballero Allá arriba Hay que ir a por él ¿No? Imagínate Joder Qué hijo de puta Los bichos esos Como han salido así De la sombra ¿Esto ya se puede romper? Ah Vale Pensaba que era inmune A lo mejor es que Le he quitado tan poco Que le he curado Al cofre Joder Me estoy clavando El bordecito de la mesa Me estoy haciendo polvo tío Me voy a cortar al final El brazo Por donde no es Yo si me corto el brazo Me lo corto a la altura Del cuello Tengo yo esencias de mago Ah Que hay que llevar Unas esencias concretas Vale Para romperlo Debes usar esencias Del grupo de mago Oh Oh Primera noticia Cuello de lino No sé qué coño es eso Imagino que será material ¿No? Let's go Vamos a por el segundo mapa Yo que sé Lo que digáis tío Soy completamente vuestro Tengo que abrir un cofre Mal le he dicho Ni de coña Es el resumen Por si tenéis alguna duda Ey Ey Sabiduría Ja ja Sabiduría El chiste ha venido a mí El meme Un cofre de mago Arriba Vale Vale ¿Qué coño es esto tío? Son arqueros muertos Ahí Han quedado todos En la misma postura ¿Cuál código? De los códigos que pusimos antes Era el marchingón Creo que se llamaba Que me lo he tomado a cachondeo Pensaba que me lo estaba poniendo Ja 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 Lo prometo Pensaba que me había puesto el marchingón Y era en plan de un código inventado Y resulta que no Que era de verdad Ay El marchingón Ja 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 Cointastic Marchingón Joder Es que El del marchingón Es que suena Suena que parece que Parece que de coña Que realmente el código Se no existe Ay El marchingón Que bien marchingona Te quedó la La salsa Ja 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 Joder Estoy Ahora que estaba diciendo La tonta esta Estoy muy ofendido Con el tema De que todavía No ha abierto el No ha abierto el mexicano De aquí De De mi ciudad Y estoy esperándolo Desde que empezó la pandemia A ver si abre Joder Que quiero comerme Unas Putas tortitas Monterrey Ay dios Era el Drakkenkor Joder Le ha dicho todos los códigos Menos el que quería Ja 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 Ay Vale ¿Se pueden abrir los cofres estos ahora? Tengo que abrir un cofre A ver por favor Señores Se abren al azar ¿No? Da igual el que abra ¿Lo abro o no lo abro? ¿Abro cofre? ¿Abro cofre? ¿Abro cofre? ¿Abro cofre? ¿Abro cofre? A ver Si puede Si puedo Que lo abra Que lo abra Vale A ver Gente del chat ¿Cuál abro? Tenemos cuatro cienes Vamos a numerarlos Como del uno al cuatro ¿Vale? Bueno Vamos a numerarlos Como del uno al tres Porque el cuatro No puede abrirlo Uno Dos Y tres ¿Vale? Uno Arriba Dos Tres Ir poniendo por ahí Voy mientras tanto Por otra botella de agua Que esta me la he ventilado Dos Tres Procedamos A ver el 2 2, 2, 2 De sal es el único que ha dicho el 3 Porque el resto ha dicho 2 Así que Vale, el que ha dicho Mali Bien, vamos a abrirte un cofre Vale Las misiones y todo esto, lo que cuenten me da un poco igual Vale, ahora mismo Vale, pues Lo voy a dejar por aquí el directillo Vamos a dejarlo ya Porque llevamos 2 horitas Que está bastante bien, está bastante generoso Uy Desaparezco, si me pudiera agachar No me encontráis Voy a dejarlo por aquí esto, el próximo día Tomorrow more Mañana será por la tarde otra vez, vale Y vamos, hoy no creo ya que No creo que me vaya a volver a meter, vale En principio lo vamos a dejar aquí Y nada Próximo día más Voy a hacer un detener grabación No creo que me va a hacer un detener grabación No creo que me va a hacer un detener grabación